Vamos a iniciar a meter los pistones dentro de los cilindros Y ya están repartidos los anillos y se ha lubricado el casquete, los anillos Después vamos a colocar el anillador y a... Tenemos en cuenta que la marca de la biela, el número uno de la biela en el Detroit Recomienda colocarlo hacia el embriador de aceite El número hacia el embriador de aceite El número uno de la biela, el número uno de la biela, el número uno de la biela en el Gracias Gracias